Llegan las vacaciones y con ellas una animalada de diversión. Porque junto a un gato muy hábil con la espada... ¿Cómo extrañaba esto? Una cerdita a la que le encanta el lodo. Se le suman los nuevos episodios de Sue y sus amigos. Animalada de vacaciones. Muy pronto. Aquí en Discovery Kids. La espada de la espada. Gracias por ver el video.